Por la diligencia o por una canción Pero muero millonario como Jackson Sin herencia y sin propulsión Pero muero millonario como Jackson Por la diligencia o por una canción Pero muero millonario como Jackson Sin herencia y sin propulsión Pero muero millonario como Jackson Nunca le entendí, no le entendí Ahora quieren ser como Melendi Sonar en la radio, vestir la ropa más trendy Instagram quiere robarme lo que hay en mí Oye, canto lo que soy, no lo que vendo Traigo lo viejo como Nintendo Si treben lo prendo, si fallan aprendo La vida jodió tanto que de nada me sorprendo Nos hicimos hombres, sin la mili Quiero ver el tiempo en un Richard Lee Mallorca todos dependen del Giri Nosotros respondemos lo que no responde Siri Estoy en Vice City con un sol que me rasca Fumando una hierba que parece ayahuasca La letra sale sola aquí, nunca se atasca Pensando en pasta, escuchando Masta Oye, venimos del bloque pero acabo en la mansión Pa' que no se escuche el choque ella pone reggaeton El vecino igual se queja porque siente la presión Ella no fumó tabaco por virgen le lío el blonde Del rincón, no había otra opción pa' pagar el mes Seguimos en la selva sin saber inglés Pero sé que todo acaba en un Mercedes Benz En son vida picándome con el fucking disc Por la diligencia o por una canción Pero muero millonario como Jackson Pero muero millonario como Jackson Ando sin seguro, sin faro y sin claxon Pero muero millonario como Michael Jackson Nunca la apoyaron, tocó entrenar como Tyson Para destacar y lograr colarme en tu iPhone Por más que comenten y digan lo que piensan Tengo que estar tranquilo haciendo la diligencia Por más que venga gente y quieran robar mi esencia Tengo que estar tranquilo haciendo la diligencia Y tú piensa, toda esa mierda me despista Mi vida una puta peri donde soy el protagonista Se fue el sueño de ser futbolista Pero parto la pista Se preguntan yo soy un turista Dios me dio salud y todo lo necesario Pa' estallar con mi foto del estadio Si mi familia tienen pa' comer a diario Como quieran yo ya nací millonario Por la diligencia o por una canción Pero muero millonario como Jackson Sin herencia y sin propulsión Pero muero millonario como Jackson Por la diligencia o por una canción Pero muero millonario como Jackson Sin herencia y sin propulsión Pero muero millonario como Jackson Mi amor Gracias por ver el video.